El hombre de Caco Machuero Saca y se le cae la pava al hombre Saca el objeto pinche de los pinches de Estados Unidos Si, Que bestia Saca los pintas, milclas, milclas Sí Es la de... La de... La máquina de... Johnny Depp No sé si no es esa No sé si no es así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Star Wars aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy esperando que le caiga una plata nomás y ya recopre una. ¿Le cae el ring? Sí. Bueno, ¿cómo va?